... Muy buenas noches, Ávila y provincia, ¿cómo están? Pasan algunos minutos de las 10 de la noche de este miércoles 24 de abril. Es un día importante para la 8 Ávila, ya saben que estamos en la recta final de esta campaña y el de hoy es uno de los hitos, de los momentos claves de lo que está siendo el seguimiento que esta televisión, la televisión de todos los abuelenses, está realizando a la carrera electoral. En este 24 de abril vamos a llevar a cabo en los próximos minutos un cara a cara. Tras los debates nacionales, hoy lo que queremos escuchar son las propuestas para Ávila y provincia enmarcadas, como no, en los programas generales de esas formaciones políticas. Pero hoy, como les decía, queremos tener aquí un cara a cara con los dos partidos que en la actualidad tienen representación por la provincia de Ávila. Partido Popular y Partido Socialista, porque son sus cabezas de lista al Senado quienes hoy van a representar a estas formaciones políticas en este debate, en este encuentro tú a tú, en este cara a cara entre Juan Pablo Martín, cabeza de lista al Senado por el Partido Popular. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y Jesús Caro, cabeza de lista al Senado por el Partido Socialista. Muy buenas noches y bienvenido también. Muy buenas noches y muchas gracias. Están aquí con nosotros, están situados en estos atriles, desde los que se va a desarrollar ese cara a cara. Vamos a llevar a cabo distintas intervenciones, también por bloques, y en este caso vamos a comenzar con una intervención inicial en la que precisamente el turno de cada uno va a estar marcado por un sorteo que hemos llevado a cabo hace algunos minutos aquí en los estudios de la Ochoa Ávila. Después, ya en los bloques en los que vamos a desarrollar lo que es el contenido de sus programas y como yo les decía, las propuestas para Ávila. Ahí vamos a ir rotando. En unas ocasiones cerrará el turno el Partido Popular, en otras ocasiones cerrará el turno el Partido Socialista, pero no se preocupen porque yo todo eso se lo voy a ir contando a lo largo de esta noche. Esta noche en la que ustedes nos pueden seguir a través de la Ochoa Ávila y en la que también pueden participar. Tanto hoy como de cara a mañana, esa noche en la que tendremos aquí el debate con presencia, además de Partido Popular y Partido Socialista, también de Ciudadanos y de Unidas Podemos, vamos a tener un hashtag común para esas dos citas electorales. Es el siguiente, Almohadilla, la Ochoa Ávila, Decidelo. Están viendo ustedes en sus pantallas y queremos, como les decimos, que si lo desean participen a través de ese hashtag, también en Twitter, en este cara a cara. Yo creo que está todo dicho. Yo creo que lo importante es ir descubriendo propuestas y descubriendo el formato en el que se va a desarrollar esta cita que comienza con una intervención inicial, como antes les decía, por sorteo. Esa intervención inicial comienza con la presentación. Queremos saber quién es Juan Pablo Martín, quién es Jesús Caro y tienen un minuto cada uno de ellos para presentarse. Así que, si les parece, comenzamos por el cabeza de lista del Senado, por el Partido Popular. Muchas gracias, Patricia. Pues, ¿quién es Juan Pablo Martín? Juan Pablo Martín es un abulense de 41 años, casado y con dos hijos, Eduardo, de 11 años y Pablo, de 7. Desde el punto de vista profesional, soy economista de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, actualmente en excedencia, y entre mis aficiones se encuentran la naturaleza y, sobre todo, también la historia, especialmente de esa tierra tan maravillosa en la que he nacido y he vivido siempre, como es el Valle del Tietar. Mi trayectoria política ha estado vinculada siempre al Partido Popular, en el que llevo militando casi 20 años y en el que actualmente soy secretario general del partido a nivel provincial y vinculado a la política local. No en vano soy alcalde de mi pueblo, de Sotillo de Ladrada, desde hace 8 años y he desempeñado la función de portavoz y responsable de Economía, Hacienda y Recursos Humanos en Diputación Provincial en los últimos cuatro años. En este momento, aspiro por primera vez a representar a los abulenses en el Senado y creo, sinceramente, por eso estoy aquí, que encarno a una nueva generación de políticos abulenses que, desde la experiencia probada en la gestión de los recursos públicos, desde una trayectoria profesional consolidada y desde la reivindicación siempre de lo que han sido las demandas de nuestra tierra, allí donde he estado, aspira y lo hago con la máxima humildad a representar a los abulenses en el Senado. Pues ese es Juan Pablo Martín y queremos saber ahora quién es Jesús Caro. Pues Jesús Caro es un pajareño, nací en Pajares hace 59 años. Mi vida se desarrolló en un primer periodo de mi vida. Se desarrolló en la capital de España, como tantos jóvenes que se tienen que ir y una lamentable muerte de mi padre me hizo volver a mi pueblo, a mi tierra. Desde entonces monté una fábrica de embutidos, una pequeña fábrica de embutidos y a raíz de ahí siempre me he implicado en todos los temas, muy especialmente municipales, porque he creído en mi pueblo, he creído en mi provincia y creo que no se trata de creer sino colaborar. Llevo 28 años de alcalde de Pajares de Daja, luego los alcaldes y concejales de la comarca pensaron que yo debía ser el diputado provincial y llevo 12 años en la diputación, siempre defendiendo los intereses de la comarca, los intereses de mi pueblo. Siempre trabajando por las personas y principalmente por las personas que peor no están pasando. Siempre cara a cara con la gente, me gusta estar cerca y sobre todo ahora que parece que los compañeros del Partido Socialista han decidido que yo le represente en el Senado, pues sí le quiero trasladar a todos los ciudadanos que allí estaré y allí llevaré los problemas que tiene esta provincia al Senado porque es donde realmente hay que llevarlos al Senado para debatir y sobre todo para revertir este gran problema que tenemos que es la despoblación. Vamos a continuar conociendo a nuestros candidatos. En este caso lo que queremos es saber cuál es en su opinión la situación de Ávila y Provincia y que resuman sus propuestas. En un minuto y ahora por el turno que se ha marcado en sorteo de nuevo escuchamos a Jesús Caro. Bueno yo creo que la radiografía que tenemos de la provincia es clara y es clara yo creo que para todos. Tenemos un problema enorme que es la despoblación, nuestros pueblos se están quedando vacíos y al quedarse nuestros pueblos vacíos nuestra ciudad también va a estar perdiendo. Es necesario luchar y revertir y para eso hay que crear las infraestructuras necesarias, para eso hay que dotar a todos los pueblos, a esta ciudad de todos los mecanismos para revertir. Yo creo que en mi pueblo y creo en mi provincia, pero creo que las políticas que se han llevado hasta ahora muy especialmente por los gobiernos que han gobernado, concretamente en la Junta de Castilla y en la Diputación, no han solucionado estos problemas. Por lo cual voy a hacer un esfuerzo, como digo desde el Senado, igual que lo estoy haciendo desde la Diputación, para intentar llevar esas soluciones. Soluciones que espero que cuente con el apoyo de los demás grupos políticos, incluidos los del Partido Popular. Pues el Partido Popular tiene ahora la palabra. Muy bien, Ávila es una provincia cargada de oportunidades, una provincia con fortalezas, con posibilidades de futuro y quiero decir esta noche claro y alto a los abulenses que quien no crea en Ávila, quien no sienta Ávila, quien no crea en sus posibilidades de futuro, quien no se reconozca en esta tierra, no es digno de presentarse ante los abulenses para pedir su confianza y yo sí quiero hacerlo esta noche, lo llevo haciendo toda mi vida política y no voy a hacerlo de otra manera. Ávila cuenta con gente honesta, con gente leal, con gente trabajadora. Aquí nos gustan las cosas bien hechas, no nos gustan los rodeos ni las medias verdades. Y hay que decir las cosas como son, gracias al esfuerzo de los abulenses, hoy nos encontramos con sectores de actividad económica y empresarial asentados sobre bases muy sólidas. Ávila tiene posibilidades que se asientan sobre buenos cimientos, los servicios, el turismo, la industria de la automoción, la industria del sector primario, la agroindustria, el sector agrario. Contamos con un tejido de autónomos y pymes realmente que vertebran nuestra provincia en todas las comarcas y en todos los pueblos, que luchan cada día por abrir los cierres de sus negocios, que luchan por mantener a flote su explotación. Contamos también con servicios públicos propios del sistema del bienestar, propios del sistema del bienestar que tienen una alta valoración entre los ciudadanos. Tenemos patrimonio natural, patrimonio histórico, tenemos paisajes, tenemos buena ubicación geográfica, tenemos buenos datos en los últimos años, hay motivos para la esperanza. Cierto es que Ávila tiene problemas, Ávila tiene debilidades, abordaremos estas durante la noche. Pero yo sí quiero, Patricia, si me permites, sí quiero lanzar esta noche y lo quiero hacer en mi primera intervención, un mensaje claro. Ávila está harta ya de discursos sobre trabajo, discursos sobre promesa y necesita hechos concretos. Y yo al señor Caro le lanzo la primera propuesta política de la noche. Le pregunto, ¿el Partido Popular, delante de todos los avulenses, está dispuesto a pactar con usted los tres proyectos estratégicos que consideremos adecuados el día después de las elecciones? Gane quien gane, sea el presidente quien lo sea, hagamos ese pacto por el futuro de Ávila para que los avulenses tengan la certeza de que gane quien gane va a haber posibilidades de llevarlos adelante. Nosotros creemos que ese es el camino. Yo creo que como vamos a tener después tiempo en el debate, entrar en ese pacto que usted ha lanzado, seguro que Jesús estará encantado después de responderle y recoger uno ese guante, eso ya tendrá que decidirlo él. Pero vamos a cerrar este primer turno, vamos con una última intervención dentro de esa aproximación inicial y después entramos en ese contenido que usted ganaba. Porque para cerrar esta primera aproximación inicial, precisamente, tienen que ustedes lanzar una pregunta al otro candidato. Eso es lo que hemos querido ahora, en este caso comenzando por el Partido Socialista, porque así lo ha marcado el sorteo. Debe usted preguntar a Juan Pablo Martín lo que usted considere oportuno antes de que empiece el cara a cara. ¿Qué pregunta hace usted al número uno al Senado por el Partido Popular? Sí, yo le quería preguntar al señor Juan Pablo, llevamos ya en la Diputación cuatro años los dos de portavoces, él como portavoz del Partido Popular y yo como portavoz del Partido Socialista. Han sido muchas las propuestas muy importantes que ha llevado el Partido Socialista al Pleno de la Diputación. Y sin embargo no hemos tenido una respuesta positiva. Y no porque no haya, y yo discrepo del portavoz del Partido Popular, esta es una provincia que en el último año se han ido mil personas, tenemos un censo de mil personas, datos del Instituto Nacional de Estadística, no podemos estar contentos. Una provincia que cada día se desangra tres personas, una provincia donde nuestros jóvenes se tienen que ir, lamentablemente se tienen que ir, una provincia donde tenemos unas carencias enormes en infraestructuras. Y yo creo que para cambiar las cosas primero tenemos que reconocerlas. Si no somos capaces de reconocer esas, si no somos capaces de reconocer esas carencias, vamos a tener dificultad. No vamos sin el diagnóstico, lo hacemos mal, las soluciones no pueden ser acertadas. ¿Cuál es entonces la pregunta que lanza a Juan Pablo Martín? Yo le preguntaría a Juan Pablo, llevan ustedes gobernando 30 años en la Junta de Castilla y León, llevan casi los trotantos en la Diputación con enormes problemas, enormes problemas como he dicho en sanidad, en educación, en infraestructura, en empleo y en servicios. Cuando el Partido Socialista proponga en el Senado medidas para solucionar estos problemas, ¿le vamos a tener o no le vamos a tener aquí apoyando estas propuestas? Pues tiene un minuto para responder. Bien, yo creo que en mi primera intervención ya he sido claro en el sentido de que lo que los abulenses necesitan en este momento son certezas. En un momento grave de la historia de España, en un momento de complejidad política, solo hay dos modelos entre los que pueden elegir los abulenses y los españoles. El modelo del señor Pedro Sánchez y el modelo del señor Pablo Casado. Y por lo tanto, como somos los dos únicos partidos en esta provincia que encarnamos esos proyectos de gobierno, estamos en cuestiones esenciales, en cuestiones estratégicas, condenados a entendernos. Y yo lo que digo es que los abulenses están cansados ya, necesitan propuestas nuevas, necesitan dinámicas nuevas. Y yo he ofrecido al señor Caro un pacto político para atender esas necesidades y esas reivindicaciones históricas de los abulenses. Por lo tanto, señor Caro, si usted lo que quiere saber es si va a tener la mano del Partido Popular para abordar y pactar las cuestiones esenciales de esta provincia, la tendrá. Pues hay que dar esa respuesta y ahora ya es el turno para que usted, como candidato por el Partido Popular, lance su pregunta, Jesús Caro. Sí, antes de lanzar la pregunta quería puntualizar solo una cuestión. Yo no niego ninguna realidad. Lo que tengo claro es que no veo a Ávila en negro, no veo a Ávila en negativo. Veo a mi provincia con futuro, veo a mi provincia con posibilidades y también con problemas, lo he dicho. Y por lo tanto, hay que ser responsables, pero también tener ambición política. En relación con la pregunta, coincido con el señor Caro que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en diputación durante cuatro años con una buena relación personal y me parece importante también trasladar ese mensaje a los ciudadanos. No es incompatible una rotunda discrepancia política o ideológica con la corrección o incluso con el buen trato personal. En política deben imponerse esas formas que creo que nunca deben perderse. Y fruto de ese conocimiento que hemos tenido mutuo durante estos cuatro años, yo a usted le considero un socialista clásico, un socialista alejado de radicalismos y por ello le pregunto para que también nos aclare alguna cuestión. ¿Cómo explicaría usted a los abulenses que el presidente Pedro Sánchez no haya desmentido con claridad que volverá a pactar con los enemigos de España para formar un gobierno, ni que haya desmentido que no va a indultar si son condenados a los independentistas presos, si es que hay, como digo, una condena del Tribunal Supremo? Vamos a ver, yo creo que hay dos cosas muy claras. Pedro Sánchez es un presidente que siempre ha sido leal a este país. Pedro Sánchez ha sido leal desde el minuto uno como secretario general. Mire usted, cuando ha habido que aplicar el 155, el Partido Popular ha tenido a Pedro Sánchez. Ahí, en los momentos difíciles, el Partido Socialista siempre ha estado. A mí me gustaría que hubiera sido también esa la postura del Partido Popular cuando el Partido Socialista le necesita en el gobierno. En muchas ocasiones, usted lo sabe, no ha estado a esa altura el Partido Popular. Pero le voy a decir, el Partido Socialista lo tiene clarísimo, lo tiene clarísimo. Mire, el Partido Socialista siempre estará bajo el marco constitucional, siempre lo ha estado y lo va a estar. El marco constitucional y el marco constitucional lo deja muy claro. Eso sí, pactar medidas las pactará con el Partido Popular, con Ciudadanos en medidas diarias, porque usted sabe que muchas cosas se toman por unanimidad. Y a veces coincidirá que pactará también. Hemos de olvidar, y no se puede usted olvidar, que aquí hubo una moción de censura. Y esa moción no se hizo por pactarnos, se hizo para echar un gobierno que lamentablemente era la corrupción lo que en estos momentos imperaba. Y se lo digo, y se lo digo. Y en segundo lugar, y ya muy brevemente, perdona Patricia, le diré una cosa. A mí me duele, de verdad, Juan Pablo, dentro del aprecio que le tengo, me duele el hecho de que me haga esta pregunta. Por una sencilla razón, porque yo creo que tenemos suficientes problemas en estos momentos en nuestra provincia para hablar en estos momentos de otras comunidades autónomas. Yo creo que nos debemos ceñir, y yo le animo a que nos ceñamos a los grandes problemas y a las grandes soluciones que tenemos que dar a estos ciudadanos, a los ciudadanos que nos están escuchando, a los de la provincia y la capital de Ávila. Pues cerramos este primer bloque. Yo creo que ha quedado en los diferentes aspectos clara cuál es su postura. Y tenemos que hablar ya de lo que son los bloques puramente de materia para conocer, pues como ellos decían, su postura, los programas electorales de PP y PSOE, centrados sobre todo en la provincia de Ávila, en lo relativo a temas como por ejemplo la economía, oportunidades de empleo para Ávila, también las comunicaciones e infraestructuras, temas como el medio rural, temas como el modelo de gobierno, la educación, la sanidad, los servicios sociales. En definitiva, hacer un repaso por lo que Partido Popular y Partido Socialista quieren para Ávila. En estos bloques, ellos van a tener diferentes turnos de intervención. En este caso, como antes les decía, sí vamos a ir rotando. En unas ocasiones será el Partido Popular el que cierre turno y en otras lo hará el Partido Socialista. Eso sí, en cada uno de esos bloques habrá un turno inicial de un minuto para cada uno de ellos, un turno de réplica también de un minuto para cada uno de ellos y ese mismo tiempo en un turno de cierre que cerrará, como digo, esos bloques. Y les pido que aunque en algunas ocasiones no se cierre lo que ustedes quieren decir dentro de esos bloques, aprovechen el bloque siguiente, pero no dilatemos cada uno de los que están pactados, así está hablado antes de este debate, el hecho de que sigamos los tiempos para no alargarnos en lo que es la duración del mismo. Entonces vamos a comenzar por economía. En este caso queremos hacer propuestas para crear empleo y oportunidades para Ávila. La pregunta es, ¿qué se puede hacer desde el gobierno central para que aflore la industria, las empresas en Ávila, para que en definitiva nuestra ciudad y nuestra provincia crezcan? Es decir, ¿por qué modelo productivo apuestan sus formaciones? Y si les parece en este caso comenzamos por el Partido Popular. Bien, el Partido Popular considera que el modelo de desarrollo económico de esta provincia no puede ni debe permanecer ajeno al modelo de lo que es el conjunto de España. Lo que es bueno para España es bueno para Ávila y viceversa. Creemos desde el Partido Popular en la clase media como ese gran activo económico y social de nuestra sociedad. Creemos en los autónomos y en las pequeñas y medianas empresas de Ávila y entendemos que nuestras medidas se dirigen en lo que se refiere al fomento a la reactivación económica fundamentalmente a ellos, siempre sin perder la perspectiva de los mecanismos de reajuste y de compensación social. Nuestro modelo económico está basado, o nuestra propuesta de modelo económico está fundamentada en tres grandes líneas y así lo recoge nuestro programa. En primer lugar, una revolución fiscal que ha definido nuestro presidente Pablo Casado que se traduce en más dinero para las familias, más dinero disponible para todas ellas. Rebaja fiscal del IRPF para todas las familias, supresión de impuestos como el de sucesiones, donaciones, patrimonio, potenciar el tratamiento fiscal del ahorro para la pensión, una segunda línea que serían también las medidas de estimulación del emprendimiento y contratación y una tercera línea de apoyo a sectores estratégicos como por ejemplo en Ávila el de la automoción. Bueno, nosotros creemos que hay que potenciar, nosotros creemos que en nuestra provincia hay un tejido industrial que es el que tenemos, que es principalmente, como bien ha dicho el portavoz del Partido Popular en este sentido, de la pequeña y mediana empresa. Nosotros creemos que hay que potenciar la pequeña y mediana empresa, para eso ventajas fiscales. Nosotros creemos ventajas fiscales, pero no ventajas fiscales para todos, ventajas fiscales principalmente para los que viven en los pueblos, para los que viven en esta ciudad y para los que tienen ciertas dificultades. También creemos que nosotros llevamos en la Diputación en varias ocasiones solicitando ayuda directa a la creación y modernización de empresas. Mire usted, la Junta de Castilla y León, a través de las subvenciones que tiene del ADE, si la empresa es menos de 10 o creas menos de 10 puestos de trabajo, tienes muchas dificultades para que te den una ayuda. Nosotros creemos que para eso debe estar la Diputación, por ejemplo, y lo hemos propuesto en varias ocasiones. Hemos propuesto en varias ocasiones que haya una ayuda directa para la creación y modernización de la pequeña y mediana empresa en todos nuestros pueblos. Esta, lo repetiremos muchas veces, lo hemos llevado tres y cuatro veces. También creemos que es muy importante consolidar los polígonos industriales que tenemos en esta provincia repartidos por todos los partidos judiciales. ¿Le pido terminar Jesús este primer turno? Sí, rápidamente, universalización de la banda ancha. No puede haber desarrollo industrial si lógicamente no tenemos banda ancha, no tenemos internet. Eliminación, creemos que es necesaria la eliminación de peajes y mejorar la infraestructura. Y la última tenemos y es obligado cambiar la legislación urbanística para poder realmente construir empresas en nuestro territorio. De acuerdo, vamos a ver que en el siguiente turno de réplica, sí es bueno que yo recuerde que los tiempos están medidos, es cierto que tampoco queremos ser tajantes, pero es necesario que los cumplamos. Los espectadores no lo saben, pero en realización está nuestro compañero Roberto Ponce con un cronómetro que cada minuto a mí me va marcando que el tiempo va transcurriendo. De ahí que yo les vaya pidiendo que por favor terminen sus intervenciones y sí les pediría que intentasen ser en la medida de lo posible respetuosos con esos tiempos para que el debate no se vaya encallando. ¿De acuerdo? Juan Pablo, primer turno de réplica. Nos gustaría precisar que no quisiera entrar en un debate sobre competencias de otras administraciones, porque claro, si venimos a debatir sobre la campaña en las generales y hablamos de diputación y de junta, pues creo que estaremos lanzando mensajes confusos. Insisto que las medidas del Partido Popular se basan en medidas de rebaja fiscal, medidas de estimulación al emprendimiento, a los autónomos y a la contratación, rebaja del impuesto de sociedades, beneficios para los parados de larga duración que quieran emprender, tarifa plana extendida para los autónomos durante más tiempo y extendido a otros colectivos como mayores de 52 años, agilización de trámites de apertura de empresas, aprobaremos una cuota reducida para autónomos de baja facturación. Yo creo que eso es muy importante. ¿Y en qué afecta todo este programa del Partido Popular a Ávila? Pues hombre, yo querría preguntárselo a los 14.216 autónomos de esta provincia si creen que los políticos nos debemos ocupar de ellos o no. Por cierto, 200 menos desde que gobierna el Partido Socialista. Se hacen 72.000 declaraciones al año de la renta. Seguro que esas 72.000 personas están encantadas de oír una rebaja fiscal. Hay 1.500 familias en Ávila que viven directa o indirectamente de la industria del automóvil y que necesitan un mensaje claro y tranquilizador de su gobierno. Hay casi 3.000 sociedades mercantiles que verían reducido el tipo del impuesto a sociedades. Yo entiendo que estas medidas son de interés para los abulenses y además son concretas. Las van a percibir directamente si el Partido Popular gobierna. Turno de réplica del PSOE. Bueno, yo creo que cuando hablamos de ventajas fiscales, debemos hablar de ventajas fiscales para quién. No todo el mundo puede tener ventajas fiscales. Nosotros creemos que hay el autónomo, la pequeña empresa, los nuevos emprendedores tienen que tener esas ventajas fiscales. Pero ahí a quién hay que penalizar más. Y hay que penalizar a las grandes empresas. Hay que penalizar a todo el comercio que hay a través de las redes sociales. No puede competir el pequeño comercio en estos momentos, no puede competir con las grandes cadenas de distribución a nivel principalmente de las redes sociales. Por lo cual, no podemos decir rebajamos a todos. No. Vamos a priorizar. Porque rebajar a todos significaría automáticamente perder servicios sociales. Porque el dinero es el que hay y la hay que optimizar. Y lógicamente, por mucho que se optimice, si no se entra dinero, no se van a poder dar servicios sociales. Segundo, nosotros creemos que hay que mejorar las infraestructuras. Es muy importante, por ejemplo, la eliminación del peaje en Ávila. Nosotros creemos que tenemos que trabajar todos. Cuando hablaban antes de una propuesta, tenemos que luchar. Tenemos que hacer un esfuerzo para la eliminación del peaje que nos está creando un problema a las empresas y al desarrollo de nuestra provincia. Y como decía, también es muy importante que no me ha dado tiempo cambiar la legislación urbanística. Ahora mismo, para poder construir una empresa en nuestra provincia, es un problema enorme la burocracia que tenemos. Y esto lo tenemos que facilitar. Nosotros lo propusimos en la diputación. Ya se está trabajando, y esto lo debo decir, que se cogió el guante, y ya se está trabajando en cambiar la legislación y hacerla más permisiva. Último turno, en este caso, para Juan Pablo Martín. Sí, yo incidir en que las medidas propuestas económicas que plantea el Partido Popular en su programa no son algo que quede lejos de los abulenses, sino que les toca muy de cerca. Y por lo tanto, cuando se habla de la gran política, se habla de las instituciones del Estado, hay que tener en cuenta que es ahí donde se toman esas decisiones que afectan al bolsillo de los ciudadanos vía fiscal. No tanto en las administraciones que tiene más cerca, como pueden ser en este caso, ayuntamientos o diputación. En el siguiente turno hablaré del plan de industrialización, porque creo que es lo que toca, y por lo tanto, no quiero consumir tiempo en esto, pero sí lanzar un mensaje nuevamente de confianza. Ávila es una provincia que tiene la posibilidad de incorporarse a un proyecto de crecimiento, a un proyecto de desarrollo. Y aquí el PSOE, cuando habla de subir los impuestos a unos y no redistribuir a otros, pues sabemos al final en qué se traduce, en más impuestos para todos. Porque cuando subimos los impuestos indirectos, como los del diésel, o planteamos impuestos nuevos, como los ecológicos, al final a quien acaban afectando más directamente es a las clases menos favorecidas. Por lo tanto, seamos claros, España lo que necesita es menos impuestos y más actividad económica. Cierra, en este caso, Jesús Caro. Bueno, lamentablemente, señor Martín, le tengo que decir que el Partido Socialista, si algo ha defendido y siempre ha trabajado por el desarrollo de esta provincia, mire, las mayores inversiones, como vamos a ver luego, en infraestructura, las mayores inversiones las ha realizado el Partido Socialista. Y luego se lo vamos a decir con número. Segundo, yo creo que no se puede decir que vamos a bajar los impuestos, porque bajar impuestos significa bajar pensiones, significa bajar derechos, significa bajar educación, significa bajar sanidad, y en eso el Partido Socialista siempre va a estar enfrente del Partido Popular. Nosotros creemos que para dar unos servicios públicos de calidad, obviamente se necesita, y es obligado, que todos contribuyamos en la medida de nuestro posible a las arcas del Estado. Bueno, pues vamos a hablar ahora, en el caso concreto de Ávila, de ese plan Ávila 2020, ya lo saben ustedes, a lo largo de esta legislatura se daba luz verde precisamente a ese plan en el que se venía trabajando desde hacía tiempo, y que es una realidad. La pregunta es, lo que queremos conocer es, ¿qué opinan los candidatos al Senado de PP y de PSOE? Desde iniciativa y sobre todo, ¿hacia dónde creen que debe avanzar? Y también, si proponen algún tipo de estrategia o alternativa, en ese sentido, para los próximos años. De nuevo, ahora es el turno para Jesús Caro. Bueno, del Partido Socialista siempre hemos defendido la creación de empleo y la creación de industrialización de Ávila. Lamentamos que el plan Ávila 2020 se haya hecho a espaldas de los sindicatos, las organizaciones sindicales, y se haya hecho a espaldas del resto de partidos políticos, como bien conoce. Nos parece que es un documento que debiera ser tan importante que tenía que tener con el consenso, tenía que tener el consenso de todos. Y, lamentablemente, no es así. Se han olvidado de temas muy importantes. De hecho, nosotros intentamos hacer alegaciones, cuando se nos dieron, como usted conoce, 48 horas para un tema tan importante hacer alegaciones. Yo creo que si se tiene realmente interés de hacer algo sólido para esta provincia, que sea un pacto, que tiene que ser un pacto muy importante, hay que contar, como no puede ser de otra manera, con todos los partidos políticos y todos los agentes sociales. De hecho, hemos querido hacer aportaciones, como es, nosotros consideramos que hay que igualar, había zonas que se han olvidado, desde nuestro punto de vista, como era el tema, digo alguna reflexión, de que la Junta tiene que hacer una aportación importante ante las desigualdades que tenemos. Ávila es una provincia que está en una zona muy complicada, somos conscientes de ello. Le pido terminar, Jesús. Tendremos a continuación otro turno para que siga desarrollando este tema. Juan Pablo. Bien, el Partido Popular cree que una economía desarrollada, propia del siglo XXI, requiere un peso industrial importante dentro de su mix productivo. Esa industria, además, debe estar adaptada a las peculiaridades de la provincia, donde el peso de la capital es muy importante, pero el mundo rural también requiere medidas concretas. Por eso, en todas aquellas instituciones donde el Partido Popular ha gobernado en esta provincia, hemos apoyado el plan Ávila 2020, un plan que le recuerda al señor Caro, que nació con la firma de todos los agentes integrantes del diálogo social. Lo digo por precisar lo que aquí se ha dicho. Ese documento cuenta con la firma de sindicatos, empresarios, ayuntamiento de Ávila y diputación provincial. Ese plan preveía decenas y decenas de propuestas de industrialización. Y tengo que decirlo con pesar, lo digo sinceramente. No contó ni con el apoyo del Partido Socialista de Ávila, ni con el suyo. Hay que decir, y lo digo en su descargo, que no fueron ustedes solos los únicos que lo apoyaron. Hubo un partido que se aprecia de ser alternativa de gobierno, como Ciudadanos, que dio la espalda a la industrialización de esta provincia. Pero es que, además, ustedes no solo no votaron a favor de ese plan en diputación y en el ayuntamiento, es que, en cuanto que han gobernado en España, lo primero que han hecho en su proyecto de presupuesto general del Estado del 19 fue suprimir esa partida de un plumazo. Es decir, el Partido Socialista lo que prevé para la industrialización de Ávila es cero. Ha tenido la oportunidad de demostrarnoslo, no solo no crear una partida, sino suprimir partidas que estaban previstas en el anterior presupuesto general del Estado. Jesús Caro, turno de réplica. Yo creo que debemos ser realistas, Juan Pablo. Ustedes han hecho con una organización, concretamente la CONFAE, un documento que nos parece correcto, pero que no ha contado ni con el apoyo, ni con el apoyo del Ayuntamiento de Ávila, una parte que tenía que ser fundamental, el desarrollo. No han contado con la Junta de Castilla y León, no han contado con la Junta de Castilla y no han contado con el Estado, con su gobierno, con el gobierno del Partido Popular. Claro, porque nosotros los presupuestos, lo dijo Pedro Sánchez cuando llegó, vamos a coger los presupuestos como están, y hemos trabajado con los presupuestos que usted ha dejado. Y para el Ávila 2020 había una partida que parece ser que era equivocada, porque la partida era la partida que era para el acondicionamiento de un edificio. Con lo cual, mire usted, ustedes han hecho un documento donde le han dejado solo. Y no es que se lo diga yo, mire usted, aquí tengo, Carlos Martín Torval, viceconsejero de la Junta de Economía, descarta más inversiones para el plan Ávila 2020. Lo dice él, ¿eh? Los sindicatos se levantaron de la mesa del diálogo. Oiga, no es que se lo esté diciendo yo, le estoy trayendo documentos exactos que dicen que el programa Ávila 2020 no está siendo tan activo como tenía que ser. Juan Pablo. Bien, usted está intentando confundir o está confundido de partida. Una cosa es el plan Ávila 2020 que, como digo, contempla centenares de propuestas y otra es la creación de la oficina tractora de captación de inversiones que se ha articulado mediante un convenio entre Diputación Provincial y CONFAE. Esa es una de las medidas que contempla el plan, pero hay otras muchas. Hay otras muchas medidas a las que ustedes no han querido ni siquiera prestar atención. Porque, insisto, al final las intenciones políticas se demuestran con la participación de las instituciones. Su participación ha sido cero. Pero es que, además, no me parece excesivamente razonable que se mantenga en campaña reuniones con los empresarios y se diga una cosa a la salida de esa reunión y luego políticamente se haga otra. Oiga, el PSOE, como he dicho, suprimió. No es que no incorporase al presupuesto, es que suprimió partidas para el plan Ávila 2020 que estaban dotadas con un millón de euros vía enmienda, suprimió los fondos reindus que estaban dotados, mediante créditos blandos, de cuatro millones de euros para esta provincia y todavía no ha ofrecido ninguna alternativa a los abulenses. Nosotros creemos necesario, aparte del plan Ávila 2020, incidir en la cuestión del suelo industrial. Ávila Capital necesita suelo industrial competitivo, en términos de precio, en términos de dotación de servicios, fibra óptica, abastecimiento eléctrico. De eso es de lo que queremos hablar. De eso es de lo que queremos hablar, de cosas concretas que dependan del gobierno. La Junta de Castilla y León, la Diputación y el Ayuntamiento, lógicamente en base a sus posibilidades presupuestarias, tendrán que participar. Pero esa política de industrialización depende del gobierno, de un gobierno que vamos a presidir, o nosotros o ustedes. Jesús Caro, turno de cierre para hablar de ese plan Ávila 2020. Sí, sí, vamos a ver. Yo creo que se lo deja muy claro. Mire usted, el Ávila 2020, además, es una pena que, sin embargo, habiéndolo pagado la Diputación, se haga la oficina en la ciudad de Ávila. Nosotros le hemos dicho que se debería haber hecho en las cabeceras de provincia. Eso es lo que pensamos. Segundo, yo creo que el Ávila 2020 no puede ser una oficina. Mire usted, en Ávila 2020 de nada sirve intentar traer empresas a la ciudad de Ávila o a la provincia de Ávila si no tenemos el campo, lo suficientemente elaborado para que cuando cae la semilla produzca. Tenemos un problema enorme. Habla usted del suelo industrial en Ávila. En Ávila hay suelo industrial. Tenemos el polígono, muchas hectáreas de polígono. El problema es, como nos dicen los propios empresarios, es que no tienen las dotaciones adecuadas. Se ha hecho el polígono sin dotaciones, pero metros cuadrados de polígonos hay y lo hay en toda la provincia. El problema es otro. El problema es que en esta provincia tenemos... ¿10 segundos? El problema es que en esta provincia, como usted sabe, hay muchas necesidades que no están cubiertas. Nos falta vía internet. En el polígono de Ávila hay sitios donde no llega la banda ancha en el polígono de Ávila y en otros polígonos y en el resto de pueblos. Pero ya le digo, la propuesta del Partido Socialista siempre ha sido que hay que financiar la creación y modernización de la pequeña y mediana empresa en nuestros pueblos y en la capital. Pues tiene el último turno en este aspecto, Juan Pablo Martín. Bien, sobre esta cuestión que ha mencionado el señor Caro, yo voy ahora a referirme a su propuesta que nos ha traído cuatro veces seguidas a los últimos plenos ordinarios de diputación para crear una línea de subvenciones para el fomento de empresas en los municipios. Verá, nosotros lo que hemos dicho es que esto más que una alternativa al plan de Ávila 2020 parecía una estratagema para llegar a las elecciones pudiendo decir que se había propuesto algo. Una propuesta carente de presupuesto, carente de finalidad, carente de objetivos, carente de sectores a los que promocionar, como si la diputación fuese una institución donde puede discrecionalmente repartir dinero sin unos objetivos claros. Hay que reconocer que Diputación ya invirtió un millón doscientos mil euros a través de tres anualidades para la promoción de emprendedores de pequeñas y medianas empresas y no obtuvimos el resultado esperado porque esas propuestas tienen que tener un seguimiento, deben tener una orientación clara y creemos sinceramente que las propuestas del Partido Socialista no las tienen. En el último pleno abordamos esta casuística y el compromiso de la Diputación de dotar presupuestariamente con trescientos mil euros para esta línea. Todavía a día de hoy, señor Caro, todavía a día de hoy no han sido capaces de presentar una propuesta sobre cómo quieren que se articulen esos trescientos mil euros. Ese es el compromiso industrial que tiene su partido. Con ello tenemos que cerrar este repaso a lo que ha sido el plan Ávila 2020. Yo creo que han tenido tiempo suficiente, pero no se preocupen porque tenemos muchos más temas que tratar más aspectos vinculados también como no con el empleo y con las oportunidades para Ávila como no puede ser de otra manera las comunicaciones. Vamos a comenzar hablando en el siguiente bloque de comunicaciones por carretera. En la calle los ciudadanos se preguntan si terminará de despegar la conexión de Ávila con la A6 por autovía. ¿Para cuándo la duplicación de la Nacional 110 o la A40? ¿Se puede revertir el peaje? Es también una pregunta que lanzamos aquí. Y de no ser así, ¿se plantean estos partidos políticos algún tipo de ayuda o apoyo, tanto a avulenses como a empresas para que se puedan quedar a trabajar a vivir en Ávila, en definitiva? La pregunta es, ¿cuáles son sus prioridades de cara al desarrollo de las comunicaciones ferroviarias, viarias, discúlpenme, para nuestra capital y nuestra provincia? Y es el turno ahora para el Partido Popular. Bien, Ávila necesita una apuesta decidida por las infraestructuras viarias. ¿Le guste más o le guste menos a algunos colectivos? Las infraestructuras son signo de desarrollo y de posibilidades económicas en el siglo XXI. Y en nuestra opinión, la infraestructura más necesaria en este momento en la provincia de Ávila es una autovía que vertebre la provincia del norte al sur, desde la Moraña hasta el Tietar. Y no solo porque sea positiva para nuestra provincia, sino que creemos que contribuiría a una mejor vertebración de todo el país, desde el noroeste hacia el sureste de España. Esa gran autovía tendría dos tramos, el tramo Ávila A6 y el tramo Ávila Maqueda. Queremos, y lo decimos claro, que la alternativa que ha seleccionado el Ministerio de Fomento para conectar la A50 con la A6, cuyo estudio informativo ya ha sido objeto de exposición pública, avance de manera clara. No puede quedarse en un nuevo estudio. Queremos que la A40 deje de ser una línea de colores en un mapa para ser una realidad, aunque sea por tramos. Y queremos, de manera clara y convincente, que se nos explique por qué se ha paralizado la duplicación de la Nacional 110, compartida presupuestaria y proyecto en vigor, y ha quedado retirada de las prioridades del Ministerio. Jesús. Bueno, yo creo que hay que explicar cuál es la situación, ¿no? El peaje de la AP6, que tanto nos preocupa, tenía fecha de caducidad en el 2018. Fue al hacer la ampliación de Ávila-Villacastín cuando, lógicamente, se prorrogó para, lógicamente, pagar ese coste. En cuanto a... Nosotros estamos de acuerdo que hay que trabajar con seriedad y con rigor para eliminar el peaje de la AP6 y de la A6. Es que, creemos que es necesario para el desarrollo de esta provincia. Por supuesto, también coincidimos con lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular, ¿no? Que es la autovía, portavoz y candidato, que es la autovía de la A40. Nosotros creemos que es necesario empezar la A40. Llevamos ya desde 2002, 2003, trabajando en Ávila-Maqueda. Y ya es necesario que empiecen los trabajos, unos trabajos que tienen que empezar ya, principalmente lo que es la parte... ...de despropiaciones, pero hay que empezar. Quiero decir, lo que no puede ser es que estemos hablando estudios, más estudios, hay que empezar. Y yo creo que urge empezar Maqueda-Ávila. Yo creo que es lo más urgente. En cuanto a... Y le pido terminar. Nosotros creemos que también hay otro tema que nos parece muy importante y es que para unir Ávila con la Nacional Sexta, creemos que el desdoblamiento de la 403, y lo hemos dicho públicamente, es el modo o la más barato, económico y medioambientalmente menos. Bien, en relación con el peaje, lo que hay que decir es que el Partido Popular de Ávila, lo primero que pide es acatamiento de las sentencias judiciales. Una vez clarificadas los plazos, lo que queremos es un tratamiento exactamente igual que lo que se está haciendo en otras zonas del país. Lo que queremos es que los plazos de vencimiento de las concesiones, si se pueden anticipar, se anticipen, que cuando venzan no se prorroguen y hasta que ese momento llegue que haya un tratamiento bonificado para empresas y particulares de Ávila de ese peaje. No estamos pidiendo que se invente nada nuevo, se está haciendo en otras autovías, en otros puntos del Estado, autopistas, perdón. Y por lo tanto lo que queremos es que haya un compromiso del gobierno, en este caso, si gobierna el Partido Popular, lo habrá, de bonificación del peaje para las empresas y para los particulares abulenses que viajen a Madrid en un plazo de 24 horas. Nos parece que ese es el umbral en el que habría que distinguir el uso de la vía por estricta necesidad para trabajar o para estudiar de otros usos. Por lo tanto, el compromiso del Partido Popular de cumplimiento estricto de la legalidad y de bonificación del peaje hasta que llegue ese momento. Eso es. Bueno, coincidimos en parte, ¿no? Nosotros creemos que, no solo coincidimos, el Partido Socialista ya lo ha hecho. Cuando ha vencido una concesión, ya la ha abierto, que es la carretera de Burgos. Pero le diré alguna cosilla más. Nosotros creemos que tenemos que trabajar para que no se prorrogue también. Creo que ha llegado un momento, concretamente la A6 lleva 50 años, más de 50 años construida, y creo que ya está más que amortizada. Eso por un lado. Y por otro lado, yo también creo en bonificaciones, pero me va a permitir, señor Martín, que crean bonificaciones reales. Ustedes llevaron a la Diputación una bonificación para que todos los que trabajaban, todos los que trabajan en Ávila o en los pueblos de Ávila, pues iban a tener una bonificación. Lo vendieron, hicieron un buen titular. La verdad es que en eso les felicito. Y sin embargo, me parece que fueron 3 o 4 personas las que se beneficiaron de esto. Yo creo que hay que hacer una bonificación, principalmente para las empresas, muy especialmente para los transportistas, y también para todos aquellos ciudadanos que diariamente van. Pero una bonificación real, que realmente sirva de solución, solucione. Es decir, no podemos hablar, no sé si es peaje en sombra o qué mecanismos hay, pero tiene que ser un mecanismo que realmente sirva para el desarrollo de esta provincia. Último turno en este sentido. Sí, nosotros hemos hablado de peajes desde hace años y no lo hemos hecho ahora en campaña electoral. Es posible que la medida que se impulsó en Diputación Provincial no haya tenido el recorrido que todos esperábamos, pero fue una decisión política concreta, un hecho político concreto en la línea de lo que persigue el Partido Popular. Por lo tanto, hemos tenido antecedentes de decisiones concretas. Lo único que yo pido al señor Caro en materia de infraestructuras viarias es que si el señor Pedro Sánchez, como yo espero que nos suceda, es presidente del gobierno, no tenga que avergonzarse de unos presupuestos para Conávila. Lo que le pido, que le recuerde a su gobierno que cada euro de inversión en infraestructuras que ha desaparecido en el proyecto de presupuestos del año 19, no se ha ido al limbo, no se ha ido a pagar pensiones, no se ha ido a pagar sanidad ni educación, se ha ido a pagar infraestructuras en Cataluña. Gracias a que no han llegado a término a la tramitación parlamentaria, ese dilate no se ha cumplido, pero la intención estaba clara. Para terminar, Jesús, si le preguntamos a los ciudadanos de esta provincia ¿dónde han invertido ustedes en los últimos años? Ahora mismo todos los oyentes que nos están escuchando no sabemos dónde se ha invertido. Está usted diciendo que efectivamente los presupuestos del Partido Socialista no contemplaban inversiones. Yo fui el primero que lo denuncié, pero mire usted, hemos sido capaces de reconducir ese tema. Hace unos días aparecía ya publicado que se van a invertir 25 millones y medio, algo más de 25 millones, en la mejora de la red de carreteras del Estado. 25 millones. ¿Usted sabe lo que se ha gastado en los siete años de gobierno del Partido Popular? 16 millones. O sea, nosotros, en un año, el gobierno de Pedro Sánchez va a invertir 25 millones y medio de euros. Sin embargo, ustedes, en ese mismo periodo, han gastado 16.710.000 euros. Cerramos aquí este turno dedicado a las comunicaciones por carretera, aunque queremos seguir hablando de comunicaciones, en este caso, ferroviarias. Es algo de lo que hablan los usuarios, principalmente son ellos, los usuarios del tren, los que denuncian que la situación de este medio de transporte, lejos de mejorar, ha ido empeorando con los años, tanto con gobiernos del Partido Popular como con gobiernos del Partido Socialista. Por eso, lo que nos gustaría preguntar a ambos candidatos es, ¿qué van a hacer ustedes si gobiernan sus respectivos partidos diferente a lo que hayan hecho hasta ahora para poder mejorar precisamente este medio de transporte? Comenzamos, si les parece, con el Partido Socialista. Bueno, yo creo que cuando hablamos del ferrocarril tenemos que dejar claro qué es lo que ha pasado con el ferrocarril. El señor Aznar, Partido Popular, tomó la decisión de que el AVE, en vez de pasar por Ávila, pasara por Segovia. Obviamente, ya nos ha hipotecado el futuro. Esto es una realidad, esto es un dato objetivo que podemos decir. Se nos vendió también entonces que la solución iba a ser una lanzadera que iba a Santa María a la Real de Nieva. Obviamente, Santa María a la Real de Nieva tiene 200 habitantes. Hacer una estación en Santa María era poco más, fue un poco más que ridiculizar esa decisión. Nosotros estamos dando vueltas y hemos empezado a trabajar en este tema y nos hemos informado en el Ministerio y hemos hecho algún estudio. Efectivamente, todavía, y vamos a pedir al Ministerio que seriamente se analice este tema. porque lo que tenemos claro los socialistas es que Ávila no puede estar sin la alta velocidad y hay tres opciones para unirnos a la alta velocidad. Está por Madrid, por Segovia y por Medina del Campo. No tenemos más opciones. Nos han dicho que Madrid y Segovia parte económicamente, económicamente y medioambientalmente es imposible. Entonces, vamos a luchar para que si tiene que ser por Medina del Campo favorezcamos esta conexión. Juan Pablo Martín. Sí, antes de entrar en el tema de las conexiones ferroviarias puntualizar una última alusión del señor Caro, 25,5 millones de euros a la red convencional de carreteras. Hay veces que yo creo que se confunden los deseos con las realidades. ¿Con qué presupuesto, señor Caro? Si no tienen el presupuesto aprobado, ¿lo harán con el presupuesto del Partido Popular, ese que votaron en contra? Yo creo que hay que ser un poco más serios, al menos fuera de la campaña electoral, que entiendo que todo el mundo nos inflamamos un poco. El tema del ferrocarril, yo creo que hay que aclarar las dos vertientes y las dos necesidades ferroviarias que tiene la provincia de Ávila, por una parte el ferrocarril convencional y por otra parte la alta velocidad. Ferrocarril convencional, es imprescindible entrar en la red de cercanías de la Comunidad de Madrid, hay que apostar por la mejora del material rodante y del trazado, hay que duplicar las vías de acceso a Madrid, si no, el cuello de botella permanecerá, hay que mejorar la conexión con Valladolid que utilizan a diario muchos abulenses. En materia de alta velocidad no renunciamos a la alta velocidad, nos parece una cuestión estratégica para Ávila, pero creemos que hay que ser rigurosos con esto, nosotros ni apoyamos ni descartamos la opción medina del campo, lo que queremos es que desde el Ministerio haya un estudio serio de cuáles son las opciones reales económica y ambientalmente para conectar Ávila con la alta velocidad, después tomaremos una decisión. Señor Martín, me va a permitir que pase al tema anterior de carreteras. Le recuerdo que estamos hablando del tren y que si usted agota su tiempo en este otro aspecto no podrá hablar de que el tiempo sigue corriendo. Clarificar que el gobierno de Pedro Sánchez tiene compromiso con esta provincia. Mire, el viernes 12 del 4 de 2019 el Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de un contrato de servicio para la ejecución de actuaciones de conservación y explotación de las carreteras de Ávila por un valor de 25,6. Eso lo dice el boletín del Estado. Nada más. En cuanto al tren se lo digo, nosotros creo que fue una opción que tomó el Partido Popular y que la vamos a lastrar de por vida. Efectivamente, la vamos a lastrar de por vida porque hay decisiones que cuando se toman ya no tienen marcha atrás y esta tuvo una marcha atrás. El partido, el señor Andal le dieron la medalla de oro de la ciudad de Segovia por algo se la darían. Pero mire, le voy a decir algo importante. Nosotros creemos que efectivamente tenemos que trabajar. Lo que queremos es que no podemos paralizar, no podemos dejar Ávila sin unirnos con la alta velocidad. Punto uno. Y segundo, y es fundamental, el ferrocarril convencional. Nosotros también creemos que hay que dar una solución. No puede ser que ahora mismo ir a Madrid desde Ávila tenga aproximadamente tres cuartos de hora más que hace años. Juan Pablo. Bueno, cuando el señor Caro tiene que sacar al señor Aznar como argumento de decisiones que nos afectan en este momento pues yo creo que sobran las palabras. Nosotros lamentamos haber llegado a este turno de palabra después de varios intercambios de opiniones, después de hablar específicamente de infraestructura y que el señor Caro ni siquiera haya dedicado una palabra a la propuesta más seria yo creo de la política bulense que se ha hecho en mucho tiempo. Y la quiero volver a reiterar antes de pasar a otros bloques. señor Caro ¿está usted dispuesto a firmar con el Partido Popular un pacto para el futuro de Ávila en materia de infraestructuras estratégicas? El día 29 gane quien gane gobierne quien gobierne estemos o no estemos en las instituciones ¿usted está dispuesto a firmar con nosotros ese pacto? Eso es lo que los abuelenses quieren saber no si el señor Andar hace 20 años tomó una decisión política. Claro que las decisiones políticas que se toman tienen consecuencias en el futuro y lamentablemente estamos viendo que las que ha tomado su gobierno también las van a tener en el futuro de Ávila. Turno de cierre. Bueno efectivamente nosotros no solo compartimos nosotros creemos que efectivamente coincidimos en que hay dos temas que para nosotros son fundamentales la 40 y intentar liberalizar el peaje. Eso le cojo la palabra y trabajaremos conjuntamente y eso es un compromiso del Partido Socialista que lógicamente va a ser quien va a ganar las elecciones y va a ser quien va a gobernar con mayoría para intentar solucionar estos dos temas de infraestructura que nos parecen fundamentales. En cuanto al tema ferroviario le decía mire usted dice usted está usted recordándolo de Aznar es que esa decisión nos va desde ahora en adelante va a haber un retroceso fundamental para el desarrollo de la provincia de Ávila y eso lo tenemos que tener en cuenta porque las decisiones en política igual que cuando se traen millones y se inaugura se inaugura cuando se toman decisiones en contra de una provincia como fue esa nosotros lógicamente la vamos a sufrir el resto de nuestros años. Mire señor Caro yo estoy aquí para defender los intereses presentes y futuros de los abulenses evidentemente decisiones pasadas pasadas están yo me presento aquí en el año 2019 y lo he dicho al principio como representante de una nueva generación de políticos abulenses que le tiene que mirar a la cara a la gente que coge todos los días el tren y se quedan sin climatización o se quedan tirados a mitad de camino esa gente que necesita llegar a Madrid en un tiempo a trabajar y tarda el doble esos son los que hay que contestar y me temo que esos argumentos de hace 20 años que alguien tomó una decisión no les van a ser demasiado útiles usted y yo si salimos elegidos estamos para resolver los problemas presentes y futuros de los abulenses y le insisto yo trabajaré desde el minuto 1 para que eso sea posible pues cerramos este turno dedicado a las comunicaciones ferroviarias aunque en este bloque también hablando de infraestructuras nos gustaría referirnos a otro asunto que también lleva años de espera en Ávila un asunto que ha ido a la deriva con ambos gobiernos también tenemos que decirlo me refiero al palacio de los Águila ese palacio que ahora mismo los ciudadanos se preguntan en qué momento está tiene futuro será algo más que una ampliación de la sede del museo de Ávila eso es lo que quiero preguntarles ahora qué idea tienen ustedes para ese proyecto del palacio de los Águila y principalmente también en este sentido si tienen alguna otra alternativa o plantean otros aspectos ligados a la cultura o el patrimonio para el desarrollo de Ávila y comenzamos ahora por el Partido Popular bien yo creo que en relación con este proyecto lamentablemente tenemos que seguir hablando de proyecto pues no debemos defraudar una vez más las expectativas de Ávila y de los abulenses este es un proyecto de ciudad es un proyecto colectivo y un proyecto que necesariamente debe tener la marca Museo del Prado si no no tendrá el efecto que todos deseamos en Ávila sin embargo no creemos que en este momento generar incertidumbre sobre el proyecto que hay encima de la mesa y que está enfocado tenga ningún resultado positivo no nos consta y lo tengo que decir así que haya por parte del Museo del Prado ningún planteamiento para modificar la sala Prado en los Águila que estaba previsto y antes de venir aquí he estado ojeando la prensa y he leído una entrevista con la candidata del Partido Socialista al Congreso ¿cómo quiere usted señor Caro que tomemos en serio el planteamiento de Margarita Robles cuando entre comillas y digo literalmente me comprometo a venir a Ávila con el Ministro de Cultura a ver qué hacemos con los Águila o sea es que ustedes no saben qué quieren hacer con los Águila lo único que quieren es dar más vueltas y dilatar un proyecto que está enfocado que está presupuestado que está técnicamente en la rampa de lanzamiento yo lo que le digo es que en este momento hay que priorizar concreción frente a elucubraciones bueno el Partido Socialista siempre lo ha tenido claro qué hacer con el Palacio de los Águila y lo tenemos claro y hemos trabajado desde el minuto uno en ello fue el gobierno del Partido Socialista en el 2004 y ya sé que a usted no le gusta recordar quién hizo las cosas invirtió cerca de 8 millones de euros digo invirtió cerca porque no se pudieron terminar las obras por un problema de la empresa pero invirtieron 8 millones de euros con un objetivo y es que esto fuera la extensión del Museo del Prado cuando hablamos del Museo del Prado no se trata de llevar el nombre del Museo del Prado se trata de que realmente sea una extensión del Museo del Prado obviamente el gobierno del Partido Popular lo que ha hecho lo ha adelantado es trasladar el Museo Provincial llevarle al Palacio de los Águilas y para nosotros y luego una sala que deja para el Museo del Prado para nosotros eso nos parece que no es la solución que nosotros queremos para la ciudad de Ávila el Museo del Prado 10 segundos el Museo del Prado es el tercero más importante de Europa y el quinto del mundo y realmente ser una extensión del Museo del Prado traería una riqueza enorme cultural patrimonial y económica inmensa recuerden que en este bloque si nos gustaría quedarnos no solo en ese Palacio de los Águilas sino plantear otras alternativas ligadas a la cultura bien yo no voy a negar y lo he dicho desde el principio que cualquier proyecto que acabe ejecutando se debe tener el Marchamo Museo del Prado para que tenga el atractivo que todos esperamos pero créame señor Caro que esta declaración y en periodo preelectoral me suena una vez más a cambalache y me suena a dilatar los temas y los abulenses no estamos para eso yo creo que Ávila es una provincia que cuenta como lo he dicho en mi primera intervención con grandes potencialidades desde el punto de vista patrimonial desde el punto de vista cultural y paisajístico y he creído siempre que Ávila capital no es nada sin su provincia y su provincia no es nada sin Ávila cualquier planteamiento de tipo desarrollo cultural que se establezca deberá buscar esas sinergias entre la capital y la provincia y creemos sinceramente que hay que fortalecer los circuitos turísticos que desde la capital de España llegan a Ávila porque creemos sinceramente que hay recorrido hay camino que avanzar ahí el Museo del Prado puede ser un atractivo pero el Museo del Prado no puede ser el único atractivo hay que ser capaces de generar un proyecto turístico y cultural en la provincia de Ávila bueno efectivamente ha hablado usted que se va a parar mire usted desde el 2012 que llegaron ustedes al gobierno lo han parado no se han hecho absolutamente nada no han hecho absolutamente del palacio eso sí el último año efectivamente llegaron a un acuerdo con la Junta de Castilla y León para trasladar el Museo Provincial trasladarlo al palacio mire dice es que han llegado nosotros hemos llegado y efectivamente ustedes el año 2018 presupuestaron dos millones de euros si le preguntamos le vuelvo a hacer la misma pregunta antes que se ha gastado cero euros este año este año el partido socialista en el gobierno va a dedicar un millón de inversión para consolidar todas las obras existentes en el palacio de los Águila y luego no le quepa la menor duda que efectivamente vende al ministro de cultura y vendrán también del Museo del Prado técnicos para empezar a trabajar en este tema porque nosotros preferimos esperar un año más y que realmente sea lo que nosotros siempre hemos pedido que sea una extensión del Museo del Prado real cerramos con un último turno para hablar del palacio de los Águila y de la cultura y el desarrollo de nuestra capital y provincia bien usted señor Caro es alcalde como yo y sabe cuando un proyecto administrativo está lanzado se para se modifica y se vuelve a presupuestar usted sabe que eso es la muerte de ese proyecto y la apertura de un plazo indeterminado que usted cifra en un año no sé en base a qué expectativas desandar el camino supone una vez más e insisto defraudar a la sociedad abulense que está necesitada de concreciones y de certezas y una vez más lo que ofrece el Partido Socialista es incertidumbre lo dice la señora Robles vamos a ver qué pasa vamos a ver qué cuentan vamos a ver qué dicen oiga yo entiendo que eso lo diga una señora que pasa por aquí pero usted no usted vive aquí usted es de aquí ustedes llevan muchos años aquí y deberían tener más claro qué es lo que quieren cuándo lo quieren y cómo lo quieren si quieren echar abajo lo que hay díganlo claramente pero díganles a los abulenses que eso nos aboca a una indeterminación absoluta en plazos en presupuesto y en resultados vamos a ver comprenderá señor Martín que lo que nosotros ustedes lo que no quieren entender es que lo que hacen es no van a aportar nada a la ciudad de Ávila lo que hacen es trasladar el museo provincial al palacio de los Águila y nosotros le ofrecemos algo más le ofrecemos que sea parte y sede del museo del Prado no es comparable lo que el Partido Socialista propone a lo que proponen ustedes pues cerramos este turno dedicado como decíamos a la cultura aunque se hayan centrado especialmente en el palacio de los Águila para mirar ahora al medio rural los dos candidatos que aquí nos acompañan en esta noche son alcaldes de su pueblo desde hace años ya lo han dicho además en su presentación ambos Juan Pablo Martín alcalde de Sotillo de Ladrada Jesús Caro alcalde de Pájares de Adaja pues antes de hablar del medio rural queremos dedicar un minuto en este caso sin réplicas a que cada uno nos cuente qué fórmulas han aplicado en sus municipios para que entendamos que en ambos casos son una apuesta por el desarrollo del medio rural así que si les parece comenzamos en este caso por el alcalde de Pájares de Adaja bueno la verdad es que Pájares es un pueblo eminentemente agrícola y ganadero como la gran mayoría de los pueblos de esta provincia y desde hace años ya nos dimos cuenta que la base de la economía de un pueblo no podía ser solo y exclusivamente la agricultura y la ganadería empezamos a trabajar en cambio de hecho yo hice una pequeña fábrica de embutidos como usted dice y le voy a decir nosotros creemos en el turismo empezamos a trabajar en un tema hicimos Pájares se creó y montamos la primera casa de turismo rural hoy Pájares tiene 17 casas de turismo rural y un hotel rural que alberga a más de 200 personas los fines de semana y periodos vacacionales también hemos montado porque creemos que la formación hay que llevarla a los pueblos la población parece que siempre se junta a las grandes ciudades creamos un centro de formación donde son miles las personas que se han formado profesionalmente y que hoy están trabajando gracias a haber participado en esos ciclos formativos ¿10 segundos? actualmente seguimos trabajando en la instalación de empresas estamos trabajando hemos tomado hace medio año aproximadamente una medida que consideramos que es muy importante que desde ahora en adelante vamos a hacer una exención de licencia de obras para tanto para todos los que quieran construir sus viviendas como cualquier tipo de actividad en Pájares de Aja y ahora el alcalde de Sotillo de la Grada bien yo sé que un minuto en televisión tiene mucho valor pero un minuto es absolutamente poco para cuando un alcalde habla de su pueblo la verdad es que yo me siento orgulloso de ser el alcalde de un pueblo magnífico que cuenta con una situación geográfica peculiar que yo creo que le beneficia con una pirámide poblacional no tan envejecida como el conjunto de la provincia y con una estructura productiva muy amplia basada en autónomos y pequeñas empresas es cierto que no somos ajenos a la tendencia general de la pérdida de población en el conjunto de la España interior pero que hemos conseguido darle la vuelta a la tendencia contra esa situación general de lo cual me siento orgulloso si usted me dice que han hecho desde el ayuntamiento para conseguirlo pues nosotros al final lo que tenemos claro es que el modelo debe ser un modelo que genere una cartera de servicios que a las familias les estimule para permanecer en un municipio nosotros somos conscientes de que el cambio de residencia de las familias depende en buena medida de que se encuentren a gusto donde residen tenemos una cartera de suelo industrial importante el polígono más importante de la zona sur de la provincia apoyamos desde el ayuntamiento en todas nuestras políticas a los emprendedores y a los sectores productivos de la localidad tenemos un maravilloso paisaje y una gran infraestructura turística y creo que al final lo que hay es una oferta para vivir los 365 días del año que es lo que nos interesa bueno pues en un minuto que es verdad que es poco tiempo y sobre todo cuando uno habla de su tierra hemos conocido algo más de sus propuestas o de lo que han hecho ustedes en estos años desde un municipio concreto pero ahora queremos saber ya pensando en el senado al que ustedes aspiran que plantean para el medio rural teniendo en cuenta un dato que seguro que todos ustedes conocen y que incluso en alguna ocasión han traído los candidatos a este cara a cara me refiero a los 1066 habitantes que en el último año ha perdido nuestra tierra que se sitúa allá por debajo de la barrera de los 158 mil un goteo constante del que se está hablando mucho en esta campaña pero lo que queremos saber ahora es que plantean tanto PP como PSOE para luchar contra esa despoblación así que abrimos ahí ese bloque ligado a la despoblación en el medio rural y lo hacemos comenzando con el Partido Popular Muy bien Yo creo que cuando se habla de despoblación hay que tratar de ser justo y ecuánime El problema de la despoblación no es un problema específico de Ávila no es un problema nuevo en el tiempo ni cuya resolución dependa de medidas cortoplacistas parece que porque en esta campaña electoral los escaños de la España interior van a ser determinantes ha pasado a ser un asunto de agenda Mire, hace falta algo más que un holograma del señor Rivera o la retórica de otros partidos como el del señor Abascal para resolver el problema de la despoblación Esas soluciones requieren constancia en el tiempo requieren atribuirle la condición de un asunto de interés de Estado Si eso no sucede no habrá resultados y requiere tomárselo en serio ¿Sabe usted qué únicos dos partidos presentan candidaturas en todos los municipios de la provincia? Pues yo creo que es un indicio de quién tiene interés conocimiento y posibilidades de actuar en el mundo rural Esos únicos dos partidos somos los que estamos aquí esta noche Jesús Caro Efectivamente estamos ante un problema el problema más grande que tiene esta provincia y yo creo que tenemos la obligación los dos partidos como bien ha dicho el candidato del Partido Popular llevar este tema al Senado no podemos seguir despoblando no se puede seguir vaciando esta provincia no se puede seguir vaciando los pueblos creo que es necesario potenciar y medidas urgentes y para que esto revertir esta situación necesitamos el apoyo del Estado de la Junta y de las Diputaciones gobierne quien gobierne creemos que es necesaria la creación y modernización de empresas pero de una forma real hay que incentivar desde las tres administraciones la creación de empresas no puede haber un solo empresario un solo autónomo un solo emprendedor que se encuentre desamparado si realmente quiere hacer algo en uno de estos municipios tenemos que poner también tenemos que trabajar por poner en valor el patrimonio natural tenemos un patrimonio rico natural y hay que apostar por él tanto desde el punto de vista arquitectónico como el punto de vista medioambiental hay que dar servicios lo hemos dicho si queremos que la gente venga hay que universalizar la banda ancha es fundamental ¿le pido terminar? si tenemos que insultar tenemos que impulsar al sector primario al industrial al agroalimentario como sector estratégico le recuerdo que después tendrá más turnos de réplica le pido terminar ahora sí de acuerdo Juan Pablo Martín las propuestas del Partido Popular en materia de ámbito rural y lucha contra la despoblación presentan un modelo global no podemos aplicar medidas aisladas porque no tendrían efecto hay que presentar un modelo global dirigido al mundo rural y yo le voy a decir una cosa yo me siento un alcalde senador y eso quiere decir que no permitiría que el programa de mi partido fuese contradictorio o engañoso en esta materia el Partido Popular es un partido municipalista hecho desde abajo hacia arriba y esa forma de ser y de hacer política si yo estoy en el Senado va a llegar a la Cámara Alta oiga nosotros no entendemos que haya partidos que dicen defender al mundo rural y le quieran quitar sus instituciones de gobierno y su representatividad política cuando se habla de cambiar la ley electoral se habla en provincias como Ávila de quitar la opción de que los abulenses estén representados en cámaras y en elecciones como estas que estamos disputando en este momento cuando se habla de suprimir las diputaciones o de fusionar ayuntamientos se está faltando al respecto de los abulenses que viven en los pueblos y que saben que sin ayuntamiento y sin diputación no podrían prestar los servicios básicos queremos de verdad un plan de desarrollo de la España rural medidas fiscales medidas de incentivación de creación de empresas banda ancha queremos que no se nos considere españoles de segunda somos tan importantes como el resto de los españoles Jesús Carlos ahora si tiene de nuevo la palabra bueno como bien decía antes tenemos que impulsar la banda ancha a todos y cada uno de los rincones tenemos que garantizar transportes públicos en estos momentos 5.000 personas en nuestra provincia que no tienen ninguna conexión a transporte público con la capital de la provincia el partido socialista ya se ha puesto a trabajar en nueve meses hemos creado un comisionado para luchar contra la despoblación y este es el primer punto pero tenemos que intentar todos trabajar y aquí sí que es importante lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular aquí tenemos que estar todos unidos si queremos realmente darle la vuelta al grave problema que tenemos porque hay gente que piensa que solo son los pueblos pequeños los que se están esta lacra empieza por los pueblos pequeños pero luego va pasando a las cabeceras de comarca y luego al final pasa a la capital de la provincia por lo cual este es un problema de todos y todos tenemos que hacer un esfuerzo para atajar realmente este problema último turno para hablar de despoblación aunque después seguiremos hablando del medio rural bien yo creo que ya se han dado pasos relativos en determinadas políticas que manifiestan por donde deben ir las políticas del Estado porque aquí hay tres ámbitos de responsabilidad Estado comunidad autónoma y administración local y si no vamos todos en la misma línea no habrá resultados la Junta de Castilla y León por ejemplo ha aprobado una ley de transporte que define el transporte por carretera como un derecho básico de los ciudadanos eso es un avance muy importante para evitar eso que decía el señor Caro que haya abulenses que no tengan una comunicación con transporte por carretera tampoco ayuda la verdad problemas como el de la zona de barco de Ávila y Piedraita que no creo que sea un ejemplo claro de cómo se resuelven esos problemas hay medidas que se han tomado desde la diputación medidas que van en la línea de subvencionar a aquellos jóvenes que quieran hacerse una casa para residir en el entorno rural la diputación provincial les va a financiar una parte del coste de esos proyectos en la Junta de Castilla y León están sosteniendo escuelas con cuatro niños en el ámbito rural estamos sosteniendo consultorios en todos los pueblos y municipios de la provincia claro que se puede hacer más pero creo que debemos ser conscientes de que hay que aplicar un abanico conjunto para ser eficaces efectivamente yo creo que es un problema endémico es un problema que todos necesitamos tirar del mismo carro y que hay que unir todo por un lado inversión por otro estructuras que todas las personas dotar de medios dotar de que los servicios sociales lleguen con la misma calidad que en las ciudades tanto los servicios sanitarios dotar de las escuelas como bien se ha dicho con cuatro niños pero que tengan las mismas prestaciones para que los niños la formación de los niños no dependa de donde nace o donde vive sino que todos los niños tengan la misma oportunidad yo creo que aquí si se necesita un esfuerzo de toda la sociedad para intentar revertir esta situación Hace muy pocos días ante nuestras cámaras un ganadero lanzaba un mensaje que desafortunadamente estamos acostumbrados a escuchar se planteaba dejar el campo marcharse la ciudad y dejar su actividad ganadera porque está harto de la difícil convivencia entre el ganado y el lobo por los numerosos ataques que reciben las explotaciones también ellos los trabajadores las hombres y las mujeres del campo se preguntan qué pasará con la nueva PAC o por ejemplo cómo pueden terminar con las grandes medidas y trabas burocráticas eso es lo que preguntamos ahora a Partido Popular y Partido Socialista cuáles son sus propuestas en agricultura y ganadería y comenzamos por Jesús Caro Bueno yo creo que hay que hacer un análisis un análisis de cuál es la situación y de dónde partimos en la última década han desaparecido el 25% de los agricultores de esta provincia y eso nos preocupa y eso es falta de políticas serias para resolver estos problemas por eso que en primer lugar es necesario mantener la ayuda a paz en los mismos niveles mínimo que tenemos por eso es importante la negociación europea en segundo término también muy importante hay que impulsar una ley que permita a los agricultores y ganaderos recibir precios justos por su producto tercero hay que recuperar el porcentaje de ayuda de los seguros agrarios en los últimos 7 años el Partido Popular bajó en más de 10 millones la ayuda al seguro agrario en Castilla y León esperemos que este hay que revertir y que este dinero vuelva a ingresarse en las arcas de los seguros de los agricultores pero hay un tema que nos preocupa mucho urge como usted ha dicho controlar la fauna salvaje por varios motivos mire usted si quiere lo dejamos para el próximo tendrá después un turno de réplica claro que sí Juan Pablo Martín bien yo creo que Ávila no se entiende no sería como es sin la incidencia del sector agrario sobre su estructura productiva sobre su población en el entorno rural allí donde hay ganaderos hay vida allí donde hay agricultores hay vida en el mundo rural y por supuesto por los beneficios medioambientales que eso supone Ávila necesita a sus agricultores y a sus ganaderos y por ello nosotros lo que defendemos es una posición fuerte inflexible en la negociación de la PAC queremos que se mantenga el presupuesto comunitario incluso aunque el Brexit acabe siendo una realidad y queremos que se defiendan los intereses de los agricultores y ganaderos españoles y abulenses hasta las últimas consecuencias España no puede dar un paso atrás en esa materia creemos en la figura del agricultor profesional y consideramos necesario mejorar y simplificar sobre todo el acceso de jóvenes agricultores a la actividad en estos momentos el proceso es largo y complejo somos firmes en la denuncia de los perjuicios que el lobo supone sobre los ganaderos abulenses no es aceptable que en el último año 1600 cabezas de ganado hayan sido atacadas eso equivale al 1% del sector ¿qué sector puede ser viable si cada año sufre unos perjuicios del 1% en su capacidad? Jesús Carlos efectivamente yo creo que urge un control de la fauna salvaje por varios motivos no solo el lobo pero no es que el lobo no tenga importancia son más de mil los ataques de los lobos a la ganadería y qué explotación puede mantenerse qué ganadero puede tener una explotación para que cuando llegue por la mañana no sepa si ha sido atacada si tiene un choto o una vaca está atacado o ha muerto esto no se nos puede permitir pero mire la fauna salvaje tiene otras connotaciones muy importantes primero un problema de tipo de sanitario está el contagio de la brucelosis y de la peste porcina lamentablemente la peste porcina todavía no ha llegado a nuestro país pero no cabe duda que la brucelosis principalmente en comarcas como es la zona Gredos Barco Piedadita es una realidad y tenemos que luchar por ese control de la fauna también hay un tema que es muy importante que se está dando y es la seguridad vial en el último año se publicaban ayer o antes de ayer en medio de comunicación que se han provocado 437 accidentes de tráfico en Ávila por lo cual es necesario hoy más que nunca el control de la fauna salvaje bien nosotros defendemos igualmente una política de precios justos para los remolacheros para los productores de vacuno de leche y de caprino de leche y pedimos mecanismos de estabilización de rentas y así figura nuestro programa no puede ser que las rentas de gente que está trabajando honradamente en su explotación dependan de especulación de los grandes mercados internacionales el control de las enfermedades al que aludía el señor Caro lo consideramos imprescindible pero lo consideramos que debe hacerse de manera proporcionada y de manera coordinada lo que se hacen en otras zonas veterinarias dentro de la propia comunidad autónoma y con otras comunidades autónomas no puede haber agravios en este sentido si hay mecanismos de control en comarcas veterinarias de la provincia de Ávila debe haberlos en las limítrofes y si no no debe haberlos en ninguna apostamos por la innovación tecnológica del sector por la incorporación a la cadena de valor de la agroindustria una agricultura y ganadería fuerte equivale a una agroindustria fuerte y ese es un sector estratégico para Ávila defendemos las marcas de calidad las marcas de origen geográfico desde Diputación estamos invirtiendo en ello y queremos una agricultura con rentas dignas una agricultura moderna y en vanguardia porque estamos a punto de ir a publicidad pero antes de ello es el último turno de intervención que tienen para cerrar este apartado ligado a la agricultura y la ganadería bueno siempre he pasado mi vida luchando por la agricultura en un sindicato agrario y me he dado cuenta y he visto como muchos agricultores se han tenido que ir y se han tenido que ir principalmente porque no les daba porque los precios que han percibido en muchas ocasiones están por debajo del coste real de producción esto no puede volver a ocurrir es necesario que luchemos para que el precio de los productos tenga un mínimo no podemos estar detrás de las grandes cadenas de distribución no puede ser que las grandes multinacionales sean los que impongan los precios a los agricultores y estemos pasivos eso es fundamental hay otro tema que nos preocupa y nos preocupa muchísimo y es que realmente hay que ayudar al campo el campo parece que recibe muchas ayudas pero con los precios que en estos momentos tiene son insostenibles muchísimas explotaciones por lo cual toda la ayuda al campo desde el partido socialista lo tenemos claro y vamos a luchar como no puede ser de otra manera por intentar que no se vaya ni un solo agricultor ni un solo agricultor puede abandonar esta actividad en nuestra provincia bien todas ha dicho usted señor Caro toda la ayuda al campo esperemos que la negociación de la PAC se ponga como digo toda la carne en el asador un gobierno del partido popular desde luego así lo hará me gustaría dejar un último mensaje quien hable de lucha contra la despoblación no puede obviar al sector de la agricultura y la ganadería si queremos que las provincias como Ávila sigan teniendo vida en sus pueblos hay que apoyar a la industria a la industria agroganadera agroindustrial y al sector agrario y ganadero como un sector no solo por su valor económico sino por su valor estratégico para fijar población por lo tanto cualquier estrategia que no tenga en cuenta esa dualidad estará abocada al fracaso pues aquí terminamos esta primera parte de este cara a cara nos vamos a ir a publicidad recordándoles eso sí que si lo desean ahora que aquí descansamos un poquito pueden ustedes seguir participando a través de las redes sociales con ese hashtag almohadilla la ocho ávila decide nos vamos muy pocos minutos y enseguida cerramos aquí este cara a cara en la ocho ávila continuamos en la ocho ávila con ese cara a cara entre los cabezas de lista del senado de partido popular y partido socialista Juan Pablo Martín y Jesús Caro que están aquí en los estudios de la ocho ávila aprovecho también rápidamente para recordarles ese hashtag la ocho ávila decide con el que ustedes también pueden participar en esta última parte de este debate a dos en el que no habrá turno de réplica simplemente de un modo rápido y ágil vamos a conocer en los aspectos que restan a continuación las propuestas de cada partido tendrán un minuto les pido por favor ser respetuosos en el tiempo para que conozcamos como digo propuestas en materias diferentes como por ejemplo la primera el modelo de gobierno ustedes ya lo hemos visto aspiran a la cámara baja aspiran al senado en un momento en el que incluso algunos partidos políticos plantean eliminar este y también las diputaciones pero ¿qué quieren hacer ustedes desde la cámara baja para que justifique precisamente su presencia aquí esta noche? comenzamos por el partido socialista Jesús Cara está claro nosotros creemos en un modelo de gobierno el que nos ha dotado la constitución creemos en los ayuntamientos o el partido socialista cree en los ayuntamientos somos el partido que más ayuntamiento gobierna en estos momentos en España y nosotros creemos que los ayuntamientos no solo hay que creer sino que hay que dotarles de medios suficientes para mejorar la vida de las personas en las diputaciones creemos pero queremos en diputaciones que estén a ese servicio de los ayuntamientos con medios técnicos con medios cualificados y que realmente estén para solucionar los problemas de los ciudadanos y creemos en las comunidades autónomas pero comunidades autónomas que estén que sean el paraguas de ambas de los ayuntamientos comunidades autónomas que solucionen realmente las comunidades autónomas se crean para solucionar el problema de los ciudadanos y de las entidades locales también pero sobre todo las comunidades autónomas yo creo que hay que trabajar para realmente llegue llegue su repercusión al ayuntamiento y sobre todo el Senado también creo en el Senado y si así los ciudadanos de Ávila lo estiman lo estiman a bien estaré en el Senado pero estaré en el Senado para llevar los grandes problemas que tiene esta provincia principalmente el gran problema que es la despoblación Juan Pablo Martín bien yo creo que el Senado en esta legislatura adquiere una importancia fundamental como lo ha tenido el anterior ante la previsión o la previsible aplicación del artículo 155 de la Constitución el Partido Popular cree en la Constitución Española del artículo primero al último y este es un artículo plenamente constitucional que a nadie se le olvide que una mayoría suficiente en el Senado es imprescindible para poder embridar el problema en parte que tenemos territorial pero el Senado entiendo que no debe ser solo una cámara de representación territorial sino que debe ser una cámara de vertebración territorial que es algo muy distinto una cosa es estar en el Senado y otra es ir al Senado para vertebrar España no para exhibir las diferencias entre unos territorios y otros creo que el Senado además debe ser una cámara de representación local coincido en esto con el candidato del Partido Socialista el Senado debe convertirse en un altavoz de las demandas de una administración local que gestiona mucho presupuesto en España pero sobre todo gestiona muchos servicios públicos y hay que hablar de términos que nos afectan a todos con independencia de alcaldes de un partido u otro pero que todos tenemos en común por lo tanto Senado sí reforma del Senado sí pero en el marco de una reforma constitucional limitada sabiendo cuándo y para qué en esta última parte del cara a cara al no haber turno de réplicas el turno o los órdenes de intervención van marcados por el orden de representación es decir de menor a mayor cerrará el Partido Popular en estas intervenciones por ello toma de nuevo la palabra el Partido Socialista para lanzar sus propuestas en materia educativa en materia de educación lo tenemos claro la educación merece un pacto de Estado un pacto de Estado donde se invierta el 5% del Producto Interior Bruto en educación donde hay que aprobar una nueva ley educativa que cuente con el consenso de toda la comunidad educativa también creemos que es necesario reforzar la profesión de los docentes y las condiciones laborales de los profesores tenemos que impulsar un sistema de becas tiene que ser un sistema que realmente nunca ningún niño que tenga dificultades económicas pueda quedarse al amparo o pueda desistir de poder estudiar y tenemos que avanzar en algo muy importante y es avanzar en la gratuidad de la escuela infantil de 0 a 3 años bien el Partido Popular considera que la educación debe ser un ámbito de libertad de libertad de elección para los padres y también de libertad de los centros para diseñar sus propios trayectos educativos dentro de un marco general no se nos debe olvidar que la competencia educativa en España está transferida en su mayor parte a las comunidades autónomas y creo que Castilla y León es un ejemplo de lealtad institucional a la hora de proveer la educación no hay adoctrinamiento y además de calidad porque el informe PISA así lo avala nosotros creemos en la escuela rural creemos que los niños que viven en el ámbito rural solo tienen esa opción no pueden acudir a centros privados o concertados en su mayoría y por lo tanto hay que seguir invirtiendo en garantizar su calidad creemos en la educación infantil de 0 a 3 años es que somos los ayuntamientos las diputaciones la Junta de Castilla y León los que estamos soportando el coste de esa educación está muy bien decir que se cree en la educación gratuita de 0 a 3 años pero hay que además de legislar financiar por lo tanto si el Partido Socialista cree en ese principio que nos diga cómo se va a financiar a ver si los paganos de la situación siempre van a ser los que estamos abajo en la escala administrativa ¿y si hablamos de servicios sociales? bueno yo creo que hablar de servicios sociales es importantísimo es necesario para nosotros que se vuelva a reunir el pacto de Toledo las pensiones tienen que subir el IPC y hay que brindar que todas las pensiones que todos los pensionistas cuando llegan a la de jubilación tienen que tener la tranquilidad de que los últimos van a poder disfrutar su periodo de pensionistas lo van a poder disfrutar con garantía de que la pensión subirá el IPC ya lo hemos hecho el PSOE en estos años hemos subido el 3% de las pensiones y de ellos se han beneficiado el 40% de los abulenses pero el PSOE siempre ha apostado también por la ayuda a la dependencia algo muy importante nuestra provincia como demuestra que fuimos con el gobierno de Zapatero los impulsores de la ley de dependencia dándole por cierto cobertura y apostando también por la aportación de todas las comunidades autónomas la ley de dependencia es fundamental y más en nuestra provincia donde el 24% de la población tiene más de 65 años por ello vamos a seguir potenciando este tipo de ayudas en materia de dependencia yo le aconsejaría le aconsejaría al partido socialista que si quiere entender cómo se presta de manera eficaz y eficiente ese servicio que mire a Castilla y León que es la comunidad autónoma con menor lista de espera con plazos más cortos y con mayor grado de satisfacción de los usuarios por lo tanto lecciones en materia de dependencia ninguna y sobre todo insisto cuando hablamos de servicios sociales cuando hablamos de derechos sociales una cosa es legislar y otra financiar en materia de pensiones le tengo que decir una cosa el partido popular ha gobernado durante 15 de los 40 años del periodo democrático y no creo que nadie con rigor pueda decir que el partido popular ha hecho nada en contra del estado del bienestar y mucho menos contra las pensiones voy a rectificar sí que ha hecho cosas el partido popular ha garantizado la revalorización de las pensiones públicas el partido popular ha garantizado que cuando el sistema tenía amenazas de quiebra lo ha hecho viable el partido popular plantea en su programa la mejora de las prestaciones a las pensionistas que han sido madres y sobre todo pacto de Toledo pero para garantizar la viabilidad del estado del bienestar y de las pensiones no para generar incertidumbres sobre el mismo terminamos con las propuestas sanitarias el PSOE siempre ha abogado por impulsar un sistema público de sanidad fue el partido socialista el gobierno de Felipe González quien creó la sanidad universal todos los españoles por el hecho de ser español tienen derecho a una sanidad pública de calidad como es la que tenemos en nueve meses hemos conseguido que la sanidad vuelva a ser universal unos privilegios que no tenía que ser como tal retirados por el partido popular y estamos trabajando para eliminar el copago farmacéutico impuesto por el partido popular otra de nuestras propuestas es la gratuidad de la salud bucodental del sistema público que si el partido socialista gana con mayoría absoluta que así será se pondrá en marcha se pondrá en funcionamiento de los cuatro próximos años y por último recordarle la poca credibilidad que tienen al lado de ofrecer infraestructuras sanitarias llevan 12 años prometiendo en la provincia de Dávila un acelerador lineal para todos aquellos enfermos que lamentablemente están en una enfermedad de las más graves que hay en estos momentos y lamentablemente le tengo que decir que 12 años cuando llegan las elecciones como es este periodo ustedes siempre prometen un acelerador lineal para Dávila yo me gustaría que efectivamente a ver si es verdad que después de 12 años son ustedes capaces a través de la Junta de Castilla y León de poner el acelerador lineal en funcionamiento pero la realidad como usted bien sabe es que al día de la fecha no hay nada simplemente hay un boceto de un proyecto mire usted señor Caro hacer política con el sufrimiento de las personas y las expectativas de las personas no me parece digno de su talla política pero le voy a decir algo los abulenses pueden tener la certeza de que el acelerador lineal no solo va a ser una realidad sino que está siendo una realidad ya hay licitaciones hay proyectos y lamentablemente lamentablemente la campaña se ha cruzado por el medio para tener que escuchar estas cosas nosotros no vamos a hacer política les comprometo a los abulenses que en menos de un año tendrán antes de que acabe este año tendrán esa realidad tangible a su alcance nosotros apostamos por una tarjeta sanitaria única y apostamos por el reforzamiento en una provincia como Ávila de los convenios sanitarios con comunidades limítrofes yo procedo de una comarca como es la del Valle del Tietar y otras zonas de la provincia que están especialmente interesadas en esa mejora sanitaria queremos que se nos pueda atender en hospitales de Madrid sin tener que cambiarnos nuestra residencia queremos seguir siendo abulenses y siendo tratados en una sanidad más cercana y de igual calidad apostamos por la atención primaria ha habido medidas de la Junta de Castilla y León para potenciar la cobertura de zonas de difícil cobertura por profesionales y sobre todo tengo que decir una cosa ejemplos de gestión sanitaria si van a ser como el de la Junta de Andalucía pues mire mejor no nos den ninguna lección y aprendan de la de la Junta de Castilla y León pues cerramos aquí este rápido repaso a distintas materias después de haber hablado en esta noche de muchos aspectos hemos repasado el empleo y las oportunidades para Ávila lo que plantea el Partido Popular y el Partido Socialista también hemos hablado de comunicaciones tanto por carretera como por tren y de diversos aspectos ligados al futuro de nuestra tierra pero ahora ya para terminar tienen ese minuto final ese último minuto en el que cada uno puede dirigirse a nuestros espectadores para lanzarle un último mensaje Jesús Caro Dicen que en la vida lo más importante es la experiencia y lo que hemos hecho a lo largo de la vida el Partido Socialista ha sido capaz de resolver los grandes problemas que tiene no solo esta provincia sino este país sanidad universal una educación que los niños hasta los 16 años solo se preocupen de lo que tienen que hacer estudiar y jugar o por qué no decir que todos los personas mayores cuando llegan a la edad de 65 años tengan cubierta todas sus necesidades en estos momentos hay partidos que lo están cuestionando hay partidos que dicen que se va a quebrar el sistema público de pensiones hay partidos que dicen que la educación se está poniendo en entredicho la educación pública y hay partidos que no creen en una sanidad en una sanidad pública pero frente a eso está el Partido Socialista el Partido Socialista ha demostrado siempre una gran gestión ha un compromiso con la sociedad un compromiso por el progreso por la sociedad y en este momento solo hay una opción una opción que pueda resolver el gran problema que tiene esta provincia que es la despoblación que es el Partido Socialista último turno para Juan Pablo Martín después del 28 de abril los abulenses tendremos un gobierno presidido por Pedro Sánchez o por Pablo Casado no hay más opciones que estos dos modelos de entender la sociedad y por lo tanto les pido a los abulenses que antes de emitir su voto reflexionen bien sobre qué es lo mejor para nuestra tierra Pablo Casado conoce los problemas de Ávila nos ha representado durante dos legislaturas en las cortes y si es presidente del gobierno habrá cosas que no tendremos que explicarle porque las conoce de primera mano Pedro Sánchez ya ha mostrado en sus nueve meses de gobierno cuál es su concepto sobre Ávila qué es lo que va a hacer en materia presupuestaria y con nuestras demandas después de haber hecho un recorte presupuestario que nosotros consideramos indigno estamos ante un momento importante de la historia de España y por ello les pido que si quieren un gobierno que esté a la altura de este país que no esté en manos de radicales concentren el voto de centro derecha en el Partido Popular la fragmentación de ese voto en distintas opciones es la mejor garantía de que nada va a cambiar en España y de que no tendremos una segunda oportunidad les pido su confianza para hacer lo posible les pido su voto para el Partido Popular muchas gracias y buenas noches pues ese es el último turno de intervención ese minuto final con el que cerramos este cara a cara les pido a los dos por favor me acompañen al centro de nuestro plató para que despidamos este programa este cara a cara que dará paso a ese encuentro de mañana ese debate a cuatro entre Partido Popular Partido Socialista Ciudadanos y Unidas Podemos también a través de ese hashtag Almadilla La Ocho Avila decide ustedes pueden participar por nuestra parte es todo pasen una buena noche y muchas gracias por supuesto a Jesús Caro cabeza de lista al Senado por el Partido Socialista un placer y a Juan Pablo Martín cabeza de lista al Senado por el Partido Popular muchas gracias un placer gracias a todos ustedes Música 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 CC por Antarctica Films Argentina